¿Cómo está el equipo pensando en este partido trascendental para ustedes frente a una complicada Universidad de Chile? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Vuelvo a repetir lo de que el partido se haya suspendido el fin de semana. Ha sido algo bueno, positivo para nosotros pensando en el descanso, en el campo que esté de la mejor manera para tratar de imponer nuestro juego, que es lo que venimos tratando de hacer partido a partido y afianzando la idea del entrenador. Así que estamos muy bien pensando en tratar de ganar, que es lo que nos va a dejar en la ronda que viene. ¿Cómo ven al rival Lautaro? Viene goleado, viene también con muchas bajas para jugar este partido, que es vital para ellos, en el caso de Lautaro. No, bien, bien. No nos podemos confiar de cómo vienen ellos, porque, como dije, también se puede dar vuelta a todo. Así que nosotros tenemos que seguir imponiendo nuestro juego, ser intensos, presionarlos desde el primer minuto y tratar de meterlos en el arco de ellos, que va a ser lo más cercano a tratar de dejar unos tres puntos en casa. Lautaro, ¿juega en tu cabeza esto que pueden ser los últimos partidos o serán los últimos partidos con la meseta de Racing? ¿Qué te pasa cuando ingresás al campo, cuando estás en los entrenamientos? No, muchísimas cosas. Quiera o no, uno se pone a pensar en todo eso y se le vienen muchísimas cosas a la cabeza, pero uno tiene que ser consciente que en cada día trabaja para ver lo mejor en este club y, bueno, yo trato de pensar solamente en eso. Que llegue el fin de semana, en haber hecho una buena semana para estar bien dentro del campo y, bueno, aportar y ayudar a mis compañeros desde el lugar que estoy. Muy bien. En lo personal, ¿cómo manejás esta situación de estar ahí peleando por ser goleador, que Racing esté por meterse en los octavos de final de la Copa, sabiendo que no vas a poder continuar después para afrontar lo que resta? Es complicado, es complicado, pero uno se tiene que mentalizar en que está ahora participando de cosas importantes, jugándose cosas importantes, como en el torneo de los ingresos a las copas. Es muy importante para nosotros entrar en la Copa del año que viene, porque, bueno, el club lo viene haciendo seguido, entonces tenemos que tratar de asegurarnos eso. Entonces, cada fin de semana que nos toque enfrentar el torneo local, sumar de a tres para acercarnos y que los de abajo se caigan. Y después, en lo personal, también en la Copa, tratar de, como te dije, sumar de a tres el jueves para ascender a la siguiente ronda, que va a ser la definitiva. Lautaro, ¿lo sorprendió que el partido de ayer se haya suspendido con tanto tiempo de anticipación? No es común que producto de la lluvia, seis horas antes se tome esta decisión. Sí, sí, no es común. Es la primera vez también que me pasa, pero fue decisión de los de los de arriba, supongo, y bueno, nosotros estábamos concentrados y cuando terminamos de almorzar nos avisaron que no se iba a jugar el partido, que el campo no estaba en condiciones, pero bueno, porque decían que iba a seguir lloviendo. Pero es la primera vez que me pasa. Les viene bien, desde el punto de vista deportivo llegan más descansados el jueves, bueno, se juegan canchas de Racing, con lo cual con la lluvia se iba a estropear, tal vez el campo de juego. ¿Es positivo no haberlo jugado en la fuga? Sí, sin dudas, sin dudas que positivo para nosotros, como lo dije en la primera pregunta, para llegar más descansados, más allá de que el entrenador había hecho varios cambios, no sé cuál va a ser el equipo también que va a jugar, pero es importante para que todo el equipo esté descansado y bueno, para que el entrenador tenga para elegir los jugadores descansados y que sea lo mejor para que Racing se quede con los tres puntos. Lautaro, después del partido con Vasco se habló de aprendizaje. ¿Fue importante que se haya cometido por ahí algunos errores en ese partido donde están más cómodos en la fase de grupo que por ahí ya cuando se tenga que definir un manudo, no? Sí, sí, eso es verdad. También nos pasó en Chile, que creo yo que más allá de que habíamos hecho un gran juego, no logramos convertir las situaciones que tuvimos. Yo he errado varias, pero bueno, es un nuevo aprendizaje para, como dijiste vos, en la fase de mano a mano tratar de que esos detalles no se escapen y bueno, que Racing siga escalando posiciones y obviamente pasando de ronda. ¿A qué le atribuyen, Lautaro, la diferencia de Racing jugando de local a lo que se vio de visitante? El otro día que no terminaban de cerrar el partido y acá que marcan de a tres, de cuatro. No, bueno, igual de visitante hemos mejorado, hemos mejorado, nos estamos sintiendo más cómodos a principio de semestre, no lo sentíamos eso, hemos cometido errores, muchísimos errores más de visitante que de local, pero obviamente tiene que ver también con el partido, creo que yo no tiene nada que ver dónde juguemos, pero sí, en los pequeños detalles, tanto de local como de visitante, de visitante veníamos fallando, pero estamos mejorando en eso. Lautaro, has estado en los distintos procesos de varios técnicos acá en Racing, ¿cuál crees que ha sido el aspecto que más se ha beneficiado del equipo con la llegada del Chacho Coudet? El Chacho es un entrenador que es muy llegado al jugador, eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo para el día a día, y bueno, nosotros en el entrenamiento lo hacemos con mucha intensidad y eso es lo que trasladamos dentro del campo y lo que él, desde el primer día que llegó, nos trató de bajar desde un principio para que nosotros tratemos de plasmarlo en el campo. Muchas veces hablaste de las ganas de quedarte a jugar la Copa Libertadores, incluso fue importante para que sigas seis meses más acá en Racing, ¿te pusiste a pensar que va a ser el último de Copa jugando acá en el cilindro? Sí, sí, es verdad, pero bueno, también hay muchísimas ganas de todo eso, pero también no va a ser solamente la decisión mía. Hay un club por delante que pone muchísimo dinero, entonces eso también corre, así que voy a tomar la mejor decisión para mí. Una pregunta más, tal vez el rozo europeo te ha costado un poco más, que no es lo mismo que roce en el fútbol argentino, ¿sinceramente vos te sentís más afuera que adentro del Mundial? No sé si más afuera o más adentro, yo en el día a día, como dije siempre, trabajo para este club y lo que yo hago en este club va a ser lo que el entrenador mire de la selección, analice y la decisión va a ser de él. Y después no es que sentís más roces, sino la velocidad de juego, porque el fútbol argentino es muchísimo más complicado en el tema físico. Después, en lo que yo hice, encapié mucho es en la intensidad del juego, de los pases y cómo corre la pelota. ¿Las peleas hasta el final? Sí, siempre, siempre hasta el final. Ahora si te toca ahí, ¿te vas a ser inspecho con todo lo que hiciste atrás? Sí, sin duda, sin duda me veo satisfecho porque en cada partido, más allá de que uno tiene partidos buenos o malos, siempre trata de dar lo mejor y ese es mi pensamiento. Siempre trato de aportar lo mejor para este club y bueno, siempre irme vacío de la cancha, dejando todo ahí adentro. Lautaro, ¿y te gustaría que Mancilla y Cuadra también empiecen a tener esa irregularidad que tuviste vos? Sí, sin duda, ahora lo están teniendo estos partidos también. Bueno, Cuadra tuvo una operación, pero Mancilla iba a volver a jugar. Con estos partidos que hay entre semana de Copa, ellos también tienen la posibilidad, así que Brian ha hecho un gran partido en Rosario. Bueno, el partido del fin de semana se suspendió, pero seguramente va a sumar más minutos y el doctor tiene que aprovechar.